En la clase de hoy vamos a iniciar los primeros lineamientos de los conocimientos del hormigón pretensado. Ahora, el hormigón pretensado es un material que en realidad es casi anterior a la hormigón armado. Los primeros intentos de lograr unir elementos a través de la precompresión datan de la época de los romanos, donde el conflicto que tenían en la unión de piezas monolíticas a través de cables preestirados y posteriormente anclados a las piezas, tenía como consecuencia, al trabajar a flexión, el estiramiento de estos elementos preestirados con el paso del tiempo, este preestiramiento iba perdiendo intensidad por el fenómeno que con el transcurso de la investigación y del conocimiento se pudo descubrir y que está relacionado a las pérdidas de tensión por distintos parámetros que se presentan en el hormigón. Acortamiento elástico, fluencia lenta, retracción del hormigón, relajación de los aceros y otros parámetros que vamos a ver detalladamente cuando veamos el tema de pérdidas de carga en el hormigón armado pretensado. En este caso, el pretensado se refiere a cargar intencionalmente con esfuerzo de compresión a una estructura de manera permanente y previo a su puesta en servicio con el objeto de mejorar sus prestaciones. Los principios y metodologías del pretensado se han aplicado varios tipos de materiales estructurales sin embargo, la aplicación más común ha sido en el diseño del hormigón armado gracias a sus características fundamentales en compresión y tensión. La técnica del pretensado se emplea para superar la debilidad natural que tiene el hormigón frente a esfuerzos de tracción. Sabemos que a tracción el hormigón se fisura rápidamente en una baja escala de tracción. Esta metodología fue patentada por Freysinet en el año 1920. Las vigas, lo que patenta Freysinet son unas vigas suficientemente precomprimidas en forma axial que elimina todos los esfuerzos de tracción que pudieran actuar en el hormigón. En realidad no todo, en la actualidad no todos los esfuerzos de tracción son necesarios anular por esta precompresión ya que esta es una idea innecesariamente restrictiva. Se pueden permitir pequeños esfuerzos de tracción dentro de los límites admisibles que establezca el código que reglamente el cálculo del lugar donde estemos trabajando. En nuestro caso es la norma CIRSO que es una copia del ACI la cual propone una definición bastante lógica de lo que sería el concepto del hormigón pretensado y la misma habla del que el hormigón pretensado es en el cual se han introducido esfuerzos internos de tal magnitud y distribución que los esfuerzos resultantes debido a cargas externas son contrarrestados en un grado deseado. El grado deseado establece un límite tanto para la compresión admisible como un límite para la tracción admisible. Este concepto del hormigón pretensado tiene ventajas y desventajas. está claro que entre las ventajas podemos mencionar una notable mejoría en el comportamiento bajo cargas de servicio por el control del agrietamiento y la deflexión. Permite un mayor control de calidad en elementos pretensados ya que los mismos pueden producirse en serie. Permite una mayor rapidez en la fabricación de elementos pretensados y fabricar muchos elementos con las mismas dimensiones permite tener mayor rapidez. Permite la utilización de materiales de alta resistencia. Esto entre los más notables. Entre las desventajas podemos sin duda mencionar que para el manipuleo de los elementos prefabricados se requieren medios de transporte y medios de montaje que son pueden ser costosos pero que la optimización en la esbeltez de los productos pretensados con respecto a los productos prefabricados lo puede o no justificar. Requiere por cierto de una mayor inversión inicial. Es un diseño más complejo requiere de conocimientos especializados y de manejo de juntas y conexiones que no son típicos en el caso del hormigón armado. La planificación y el detallado en las conexiones y uniones y apoyos son una herramienta cotidiana en el hormigón pretensado cosa que no es salvo en el detallado tan necesario en el hormigón armado. Por cierto que para este tipo de hormigón requiere del uso de hormigones de alta resistencia el cual no debe ser menor a unos 280 kilos por centímetro cuadrado lo que contribuye a menores pérdidas por deformación del mismo. Las deformaciones que sufre el hormigón que es precomprimido está claro que pueden presentarse deformaciones elásticas instantáneas pueden presentarse deformaciones por la retracción del hormigón la fluencia lenta que ya está presente en el hormigón armado en este caso afecta a las tensiones y al preestiramiento de los cables de acero y el uso del hormigón de alta resistencia se requiere fundamentalmente para minimizar el costo del hormigón pretensado del producto terminado y adicionalmente los anclajes comerciales para el acero de pretensado son siempre diseñados en base al hormigón de alta resistencia de aquí que el concreto de menor resistencia requiere anclajes especiales o puede fallar mediante la aplicación del pretensado tales fallas pueden tomar lugar en los apoyos o en la adherencia entre el acero y el concreto o en la tensión cerca de los anclajes también también se requiere del uso de aceros de alta resistencia que se emplea en el hormigón pretensado existen distintos tipos de cordones o tendones alambres redondos que son tres tirados en frío formando cables trenzados y varillas de acero de aleación la alta resistencia se debe a las fuertes fuerzas de pretensado a continuación se presentará una tabla propuesta por Nielsen en el año 1990 donde podemos ver en función del diámetro expresado en milímetros esta tabla está sacada de la norma ACI por eso también aparece el diámetro expresado en pulgadas la resistencia a la rotura expresado en kilogramos el área nominal del cable expresado en milímetros la carga mínima con una elevación del 1% también expresado en kilogramos podemos también ver la curva tensión de formación donde podemos ver los esfuerzos expresados en kilos por centímetro cuadrado el módulo de elasticidad del acero la tensión de fluencia que se calcula para el acero de 19.000 megapascales como ustedes pueden ver existen distintos tipos de acero para el pretensado y la fórmula que me va a dar la expresión de la curva tensión de formación tendrá dos variables una para la etapa de las deformaciones inferiores al 8,6 por mil 0,86 por mil de deformación de los cables de acero estableceremos una relación lineal entre tensiones y deformaciones para deformaciones superiores al 0,86 por mil respetaremos esta expresión expresada en megapascales de 1861 menos el cociente entre 0,27 5,79 dividido epsilon ps menos punto doble cero siete nosotros en el hormigón armado convencional sabíamos que a una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida el máximo aumento flector se producía en el centro de la luz y el mismo era proporcional a la luz y a la carga uniformemente distribuida en este caso la carga q es igual a la carga p propuesta acá por la luz al cuadrado sobre 8 como consecuencia de la carga aplicada y los momentos positivos que aparecen máximos en el centro del tramo y debido a que la característica del hormigón armado le impide absorber tensiones de tracción elevadas es muy probable que por efecto de la carga q aparezcan tensiones de tracción y con ello aparezcan las primeras grietas bajo la aplicación de una carga bastante reducida podríamos podríamos calcularla con facilidad la solución va a ser proponer introducir una barra de acero preestirada la cual podremos ubicar en el baricentro de la sección transversal o la podremos ubicar alejada del baricentro de la sección transversal introduciendo por ende un momento complementario adicional al esfuerzo de compresión que aporta el cable preestirado como consecuencia de la presencia del cable en el baricentro de la sección transversal hola ¿cómo? si tengo una máquina que habitualmente alquilo pero no hablas con el ingeniero Barrantes si si a ver hijo depende del tamaño del terreno 2000 metros cuadrados y en qué condiciones está el terreno ¿cómo? hola si se 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 para nivelar bueno mira este en principio el valor de la obra máquina son 3.500 pesos lo cual cuenta desde que las horas se computan desde que sale de la planta la máquina y la máquina en este momento está en San Lorenzo así que hasta floresta calculable vas a tener una hora de carretera y a eso tienes que sumarle las horas que demore la máquina trabajando ahí en el terreno que no como no sé cómo está tendría que si 3.500 pesos la hora bueno más acá y mira por lo menos me tenés que avisar con dos días de anticipación porque la máquina siempre está trabajando bueno no está más no ya hasta ver como decíamos el la presencia del cable preestirado en el baricentro de la sección transversal va a generar esfuerzo de compresión uniformes en cualquier sección transversal independientemente de la posición con respecto a la progresiva X igual al esfuerzo de pretensado dividido el el área de la sección transversal adicionalmente la presencia de las cargas exteriores que van a ser función del peso propio de las cargas permanentes y de las cargas de servicio van a ser proporcionales al módulo resistente siendo tensiones de compresión o sea negativas en el cordón superior y tensiones de tracción o sea positivas en el cordón inferior lo que buscaremos será la variable P tal que en la sección transversal las tensiones siempre sean de compresión por lo que lo único que buscaremos es la sumatoria de las tensiones de compresión siempre negativas acá dependerá el signo de que sea tracción o compresión por lo tanto la expresión será una expresión similar a la que está presente en la proyección con esta simple con este simple razonamiento iniciaremos el camino al estudio del esfuerzo del pretensado necesario para absorber las cargas que soporta una viga simplemente apoyada una forma de optimizar la sección transversal o sea la esbeltez que tiene la viga pretensada será la de alejar el cable preesforzado del varicentro de la sección hacia el cordón inferior tanto como la sección transversal lo permita lo que me va a permitir introducir preesfuerzos que van a colaborar con la precompresión en el cordón inferior esta ya estaba presente en el caso de que el cable estaba ubicado en el varicentro de la sección esta porción de las tensiones compresión en el cordón inferior y tracción en el cordón superior son función de la excentricidad del cable con respecto al varicentro de la sección y son proporcionales al momento que el cable que el esfuerzo en el cable genera con respecto al varicentro definiendo la excentricidad como la distancia entre el varicentro de la sección transversal y la posición del cable el momento que genera va a ser igual al esfuerzo del cable por dicha excentricidad y la tensión va a ser proporcional al módulo resistente el resultado de tensiones va a ser positivo en el cordón superior y negativo en el cordón inferior negativo porque son de compresión en el cordón inferior estas cargas ya las conocíamos vienen de la del estado de carga de la misma viga que estamos estudiando lo que va a variar es el resultado invirtiendo la forma del diagrama de tensiones resultantes siendo más intensa la compresión en el cordón inferior que la compresión en el cordón superior debido a la pre-compresión introducida por el momento que genera el cable excéntrico con respecto al baricentro de la sección transversal uno de los o una de las consecuencias del pre-estiramiento van a ser los recursos para el anclaje de los cables aquí tendríamos que definir dos conceptos el concepto del hormigón pre-tensado y el concepto del hormigón post-tensado concepto a los cuales hace referencia el estado en el cual se encuentra el cable antes de la puesta en tensión en el caso del pre-tensado estamos hablando de un proceso constructivo que sigue un camino tal que se pre-estira el cable de acero dentro de un molde determinado en una segunda etapa se hormigona el molde en una tercera etapa luego de alcanzada las resistencias características del hormigón se cortan los cables y se transfiere por adherencia a la pieza la pre-compresión esto tiene consecuencias desde el punto de vista de pérdidas de tensiones que vamos a ver más adelante el post-tensado lo que se coloca en primera instancia es una vaina dentro de la cual corre libre el acero para pre-tensado en una segunda etapa se hormigona en una tercera etapa cuando el hormigón ya endurecido lo permite por a través de los sistemas de anclaje en los apoyos se introduce el esfuerzo de pre-tensado aplicándole un pre-estiramiento con herramientas denominadas gatos gatos hidráulicos muy parecido a los gatos hidráulicos que se usan para distintas aplicaciones estirando el cable y transfiriendo esfuerzos progresivamente de acuerdo a la trayectoria del cable a la sección de hormigón armado como lo decíamos en el caso de los hormigones post-tensados se requiere de anclajes acá hay una proyección del anclaje el cual pueden observar que tiene distintos componentes estas son las aletas de anclaje que van embebidas en el hormigón esta es la placa de anclaje que va en la cara extrema de la pieza que estamos por pre-comprimir esta es la vaina dentro de la cual corren los cables que va a morir al cabezal de anclaje en la zona donde salen los cables podemos distinguir la placa guía donde atraviesan por cada agujero los cables que forman el cordón y por último los conos que son tres piezas troncocónicas que entran en la placa guía a los efectos de evitar la retracción de los cables pre-estirados la placa guía depende de la construcción de los cordones a mayor número de cables son más importantes los cordones y se requiere de mayor especialización para su trabajo los datos técnicos los pueden consultar en la publicación que Freycine tiene en internet como consecuencia de las elevadas tensiones que transfieren los anclajes se debe reforzar la zona de los anclajes con estribos para absorber las tensiones transgenciales que genera esta pieza de hierro fundido y los estribos dependiendo de su forma como acá están presentados son distintas formas van a tener distintas características a los efectos de la absorción de los esfuerzos tangenciales y de corte que aparecen en las zonas de anclaje en esta proyección podemos ver un gato de anclaje un gato de estiramiento después vamos a publicar también una secuencia de estiramiento de pretensado esta es la pieza pretensar la trompa del gato está metida en el cabezal de anclaje por dentro del gato salen los cables que son bloqueados por la inyección de aceite el gato comienza a estirar hacia la izquierda los cables generando un estiramiento tal que la misma distancia que se separa el gato del cabezal de estiramiento es lo que va a estirar los cables dentro de la pieza que estamos preestirando acá pueden observar las cuñas de anclaje de los cables que son estas piezas que entran en las placas guías que se apoyan en el cabezal de anclaje está en un celeste agrisado en la transparencia ahora el concepto de cómo transmite los esfuerzos del pretensado podemos ver analíticamente a través de esta proyección donde fácilmente podemos entender como consecuencia del estiramiento en un cable que adrede tiene una trayectoria parabólica cuya parábola va a ser una variable en x a por x por ejemplo al cuadrado que sea donde a me habla de la forma que toma la parábola sabremos que el valor que toman los esfuerzos que transmite el cable obviamente perpendiculares a su trayectoria y en la misma dirección del radio de curvatura van a ser iguales al esfuerzo del pretensado dividido el radio de curvatura que no es otra cosa que el esfuerzo del pretensado por la derivada segunda de la ecuación de la parábola si operamos y calculamos la derivada segunda podemos despejar el valor de a que va a ser igual a 4e por la luz al cuadrado de donde fácilmente podemos calcular el valor de n que resulta igual al esfuerzo del pretensado multiplicado por 8 multiplicado por la excentricidad y dividido por la luz al cuadrado este será el valor con el que se sostienen las cargas gravitatorias obviamente que puede absorber el cable con su con el esfuerzo que nosotros lo estamos aplicando por lo tanto va a estar a igualar las cargas verticales a las cargas negativas verticales y de esta manera simplemente tenemos en equilibrio el sistema acá quedamos muy en claro cuáles van a ser el procedimiento de diseño el procedimiento de diseño en el hormigón pretensado aplica el concepto de esfuerzo de trabajo nosotros hasta ahora veníamos trabajando en el método de la resistencia el cual usa factores independientes para cada carga y factores para la resistencia nominal del elemento se diseña en estado último y se chequea en estado límite de servicio por cierto dentro de su beneficio se cuenta que considera la variabilidad de las cargas y en la resistencia de los materiales este método es bastante usado en el hormigón armado y en el diseño de piezas de acero el que vamos a ocupar en el hormigón pretensado como dijimos es el método de esfuerzo de trabajo usa esfuerzos admisibles por lo general con un factor de seguridad entre 1.8 y 2.22 el esfuerzo del hormigón se multiplica por un factor que puede que puede ser menor o igual a 0.45 para obtener el esfuerzo admisible de diseño o las tensiones admisibles mientras que el esfuerzo de fluencia en el acero se multiplica por un factor no menor a 0.55 para obtener las tensiones admisibles en el acero el factor de seguridad emergente en este caso no va a ser inferior a 2.22 en el acero y a 1.8 en el hormigón en este método las cargas de diseño no se mayoran y siempre trabajaremos a través de esta metodología que va a ser el esfuerzo de trabajo la norma nos presenta tres tipos de hormigones con los cuales deberemos trabajar y son función de la tensión de tracción que aparece en el hormigón distinguiremos los la clase no fisurada la clase fisurada y los elementos en transición las términos U, T y C provienen del significado no fisurado transición y fisurado en inglés los valores de tensión para el hormigón ancraquit es 0.7 de la raíz cuadrada de F'c en caso de que el hormigón se encuentre en transición oscilará entre 0.7 de la raíz cuadrada de F'c y la raíz cuadrada de F'c mientras que cuando el hormigón está fisurado las tensiones de tracción deben ser superiores a la raíz cuadrada de F'c el reglamento nos define las tensiones admisibles bajo distintos estados de carga en el caso que estemos trabajando en servicio que estemos trabajando al momento de tesado o que estemos trabajando a T'infinito el reglamento es preciso en cuanto a los límites que toman tanto las tensiones de compresión como las tensiones de tracción perdón en cuanto a estén actuando las cargas que actúan en el momento del tesado a la puesta en tensión del cable visto este fenómeno desde el punto de vista del hormigón postesado las tensiones admisibles a compresión en los apoyos serán de 0.6 de F'c al igual que en el tramo en los apoyos la tensión admisible a tracción será de 0.5 de F'c mientras que en el tramo será de 0.25 de F'c cuando actúa la carga total o sea en este caso tenemos que entender que la diferencia del momento de tesado al momento en el cual se aplica la carga total hay un fenómeno que ocurrió en el hormigón donde han ocurrido pérdidas pérdidas de tensión en el acero producidas por las propiedades del acero y por las deformaciones inherentes al hormigón por lo que el estado tensional en el cable de acero cuando aplicamos la carga total va a diferir de las que están actuando al momento del tesado lo vamos a ver como algunos ejemplos cuando veamos la clase práctica en este caso las tensiones de compresión en el apoyo siguen siendo las admisibles igual a 0.6 de F'c como consecuencia de que está actuando la carga total si ustedes se fijan en el cordón inferior al momento del tesado hay tensiones de compresión mientras que al actuar la carga total y por efecto del momento de las cargas exteriores aparecen tensiones de tracción en el centro del tramo el cual el reglamento no obliga a controlar de acuerdo a que trabajemos con un hormigón no fisurado o un hormigón en transición de acuerdo a cual sea la situación que amerite verificar la tensión admisible a tracción en el centro del tramo bajo carga total será 0.7 de la raíz cuadrada de F'c para el hormigón no fisurado o la raíz cuadrada de F'c para el hormigón en transición por último las las tensiones admisibles para las cargas de larga duración y aquí tenemos que nuevamente observar no van a aparecer obviamente tensiones de tracción debido que las cargas de larga duración son todas aquellas cargas correspondientes al peso propio y las cargas que se le suman al peso propio en el caso de puente que es lo que nosotros vamos a dimensionar las vigas pre-tensadas del puente las cargas o las sobrecargas permanentes al cual hace referencia en las cargas de larga duración están formadas por la carpeta de ayudamiento por la sobrecarga por la carga de vereda por la baranda por el barral y por todos los adicionales que se le colocan al tablero del puente en forma permanente están excluidas de las cargas de larga duración las cargas de servicio que por su propio uso en el caso de puentes son transitorias no son de larga duración por lo tanto en este estado de carga el reglamento nos pide una tensión admisible de 0.45 de F' C a compresión y atracción nuevamente repite lo que nos pedía para la carga total en la tensiones de tracción que aparecen por lo general en la cara superior de las vigas 0.7 o 1 de la raíz cuadrada de prima C de acuerdo a que trabajemos con un hormigón no fisurado o un hormigón en transición en lo referente a los límites de las tensiones en el acero para pretensado va a depender de las etapas en las cuales hagamos la verificación y el reglamento nos da tres alternativas por acción directa de las fuerzas aplicadas por el gato inmediatamente después de la transferencia del pretensado o en los dispositivos de anclaje y acoplamiento las tensiones son por la acción directa de la fuerza aplicada por el gato en el momento del tesado el cable está ceñido y es el momento de máxima tensión las tensiones admisibles en el acero de acuerdo a que trabajemos con la tensión especificada afluencia o la tensión especificada del acero para pretensado será de 0.94 FPY o de 0.80 FPU inmediatamente después de la transferencia el reglamento nos pide 0.82 de FPY o 0.74 de FPU por último en los dispositivos de anclaje la tensión no debe superar nunca 0.7 de FPY perdón de FPU vinimos hablando de los cordones de hormigón para pretensado cordones de acero para hormigón pretensado la industrialización puede ser de cordones envainados y pre-engrasados que por lo general son cordones de 7 alambres de acero para hormigón pretensado que se deslizan libremente en el interior de una vaina plástica donde el espacio entre el cordón y la vaina se halla íntegramente relleno de una grasa anticorrosiva con ello se logra reducir las pérdidas de pretensado por fricción y asegura al mismo tiempo una protección eficaz contra la corrosión que es uno de los principales enemigos del hormigón pretensado y elimina esto es importante la necesidad de la inyección de mortero necesaria para los cables desnudos que corren dentro de vainas de acero los cuales requieren que se le inyecte posterior al tesado y posterior al anclaje de los cables inyecciones de concreto para embeber los cables en hormigón inhibiendo de esta manera la corrosión este tipo de acero ya sean desnudos o preembainados se clasifican lo pueden extraer de la norma